Iniciamos con empresarios que reaccionan sorprendidos ante el reiterado reclamo del gobernador del Banco Central para que se mejoren los salarios del sector privado. Tentería Montero nos amplía en directo. Adelante. Gracias. Los empresarios recordaron al gobernador del Banco Central que en el mes pasado de junio se aplicó un reajuste al salario mínimo de un 14%. El presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Joel Santos, dijo que para mejorar aún más los salarios se requiere de factores favorables a las empresas como la electricidad, competencias del trabajador y el aspecto migratorio. Creo que es un tema integral, es decir, evidentemente los salarios de la economía están compuestos por todos los sectores involucrados, es decir, sector privado, sector público y también las condiciones del sector informal. Cuando todas las condiciones están en la misma situación, pues te dice que el mercado de trabajo en general tiene temas que trabajar. De su lado, Jaime González, expresidente de la Copa Ardón, dijo que Héctor Valdés Alviso debe interesarse en los exiguos salarios que paga el gobierno y que dijo tienen varios años sin ser revisados. El gobernador siempre nos sorprende. Hace poco hubo un aumento salarial significativo, cinco veces por encima de lo que fue la inflación acumulada en los últimos años y él insiste con el salario. Lo que yo creo que el Estado debe evaluarse son los salarios que tienen que ver con los trabajadores del Estado. En iguales términos se pronunció Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. El gobernador del Banco Central refirió que es una incongruencia que el gobernador del Banco Central reclame a los empresarios la mejora de los salarios en el sector privado, mientras que en el sector público se mantienen invariables. Entonces, gobernador del Banco Central, a demostrar lo que usted está diciendo en la palabra con los hechos, haciendo que en el próximo presupuesto se incluya por parte del gobierno un aumento general en los sueldos y en las pensiones de los servidores públicos. El presidente del CENUS cuestionó que desde el gobierno se hable de crecimiento económico, mientras que el mismo no se siente en la población. Gracias, retorno al estudio.